Se endurece, doctor Fernando, la respuesta de Occidente por la invasión de Rusia a Ucrania. Este fin de semana los estados miembros de la Unión Europea acordaron que destinarán 450 millones de euros para financiar el envío de armas letales y munición a Ucrania, más otros 50 millones para la compra de material no letal, como por ejemplo combustible o material médico. El alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que recordemos tiene allí una tendencia al socialismo, expresó que quieren conservar la paz en Europa, pero que hay que estar preparados para defender esa paz. Doctor Fernando, compañeros, decía que según medios de comunicación no tomaba parte de ningún conflicto desde finales de la década de los años 30, también decidió apoyar a Ucrania con material militar. La primera ministra de ese país, Magdalena Anderson, anunció en una conferencia de prensa que Suecia enviará 135.000 raciones de combate, 5.000 cascos, 5.000 escudos corporales y 5.000 armas antitanques. Agregó que la seguridad de su país y de Europa se verá beneficiada si apoya la capacidad de Ucrania para defenderse de Rusia. También les cuento que la Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos ya decidieron desconectar los bancos rusos al sistema financiero internacional al sacarlo del SWIFT, que es el sistema que facilita las transacciones bancarias en todo el mundo, y también la Unión Europea congelará las reservas del Banco Central ruso que estén guardadas en bancos de este continente. La Unión Europea, doctor Fernando, también destinará 450 millones al envío de armas letales, como ya les decía Ucrania, y congelará las reservas del Banco Ruso, como también ya les había dicho. Según reportó el medio de comunicación Europa Press, los estados del bloque también decidieron cerrar el espacio aéreo europeo a las aerolíneas y aviones privados rusos, y la prohibición de emitir en la Unión Europea a los medios estatales rusos, como Rusia Today o Sputnik, a los que el bloque hace responsables de difundir mentiras sobre la guerra desde Rusia, y también se congelarán todos los activos del presidente Vladimir Putin y de su canciller Sergei Lavrov. Entre tanto, doctor Fernando, el gobierno ucraniano, en cabeza de Volodymyr Zelensky, ya invitó a los extranjeros a unirse a las fuerzas del país para combatir contra Rusia. Dijo, todos aquellos que quieran unirse a la defensa de la seguridad en Europa y el mundo pueden venir y estar al lado de los ucranianos contra invasores del siglo XXI. También el presidente de Ucrania ha pedido la adhesión inmediata de su país a la Unión Europea y afirmó que está seguro de que es justo y que es posible. Doctor Fernando, también al momento siete millones de personas han sido víctimas de desplazamiento en Ucrania, divididas entre las que han salido del país y también quienes han tenido que huir de sus viviendas. Recordemos que la invasión comenzó en el este del país y muchos ya han huido al oeste, hacia la frontera con Polonia. Esta cifra de siete millones la dio el comisario europeo para la gestión de crisis, Janes Lenarczyk, y también las Naciones Unidas advirtió que desde el punto de vista humanitario por lo menos 18 millones de ucranianos podrían resultar afectados por esta guerra.